Clínica Dental Spa es el consultorio odontológico para toda la familia. A tu disposición con un equipo de profesionales dentales que ingeniamos de todo para que nuestros pacientes y sus dientitos estén felices, porque una sonrisa sana te ayuda a vivir mejor. Cuida de vos y de tu familia. Llámanos para agendar tu cita al 2261-5445 o al 8567-316. ¡Gracias!